Sea esta locación para expresar desgratitud, personal e institucionalmente, por la labor profesional de todos los niños. Hacemos posible que el trabajo que le favorece el gobierno, el niño de su profesión y merece el pueblo de Oaxaca. Y desde luego, para honrar y en la apreciada que nos en todos los días y en todas las puertas gubernamentales, desempeñan un papel fundamental como pilar en nuestro tejido social, a las madres trabajadoras va a ser fundamental de nuestras familias y tutelares de los valores que vienen en el desarrollo de nuestros hijos. En el entorno familiar...